hola qué tal es un gran gusto poder iniciar nuevamente a tu lado una etapa diferente en el estudio de la biblia cuarto trimestre de la lección para jóvenes un enfoque distinto este tema del trimestre es hermoso y emocionante un libro abierto me acompaña nuevamente holguita orozco luis recinos y un servidor luis orozco que estaremos tratando de profundizar en las perlas que cristo ha dejado en su palabra el tema de hoy muy importante conocer a dios conocerse a uno mismo alguien dijo una vez yo no soy lo que pienso que soy tampoco soy lo que tú piensas que soy lo que yo soy es lo que yo pienso que tú piensas que yo soy dicho de otra forma los seres humanos somos altamente influenciables y lo que percibimos que otros creen de nosotros cambia a veces nuestra conducta e influye en lo que nosotros somos pero esta semana estudiamos acerca de un hombre diferente en la biblia david david en una de las escenas que hemos aprendido desde niños quienes hemos crecido como cristianos david enfrentando a un gigante un gigante al que no le tocaba enfrentar pero él se apunta directamente para salvar el honor de su dios y el honor de su pueblo la pregunta es luis cómo es que david se anima a ir a pelear cuando durante toda la trama anterior se le ha encargado se han encargado de hacerle creer y hacer notar su inferioridad desde su padre teniéndolo como el menor allá escondido con las ovejas sus hermanos le recriminan por ir por morbo a la guerra que tenía que hacer ese niño allí de alguna forma todo mundo se hace encargo de hacerle saber a david que es menos que otros pero david no se echa para atrás david avanza con firmeza sabe que debe vencer a ese gigante está seguro porque luis que es lo que david ve que los otros no ven así es pastor fueron tres ocasiones en la que pudieron ver desanimado david la primera fue su hermano el mayor que le dijo que estás haciendo aquí las ovejas donde las dejaste y este quizás le dijo que nada más fue a ver la guerra el segundo fue el propio rey que le dijo que estaba muy pequeño y la tercera fue cuando ya david se presenta ante goliad y el mismo goliad se empieza a reír y burlar de él esto no impidió a david que se desanimara porque él confiaba en dios él ya tenía su convicción y otra él era celoso porque se estaban burlando de dios y él lo que hizo fue defender y pelear confianza en dios y dios ya se lo había demostrado cuando david cuidaba las ovejas que le salían osos y leones él los venció y él pensó y ahora porque no voy a poder vencer a este gigante confianza en dios confianza en dios vale la pena notar que david no pelea por sí mismo david pelea por jehová pelea por dios y él confía en esa promesa de que él va a ser cuidado y custodiado por él porque a sus ángeles mandará verdad que te guarden en todos los caminos promesa que él mismo recibió que él mismo asimiló y de esa forma predicó con el ejemplo ahora debemos estar seguros holguita que david sabía bien quién era sabía bien quién era dios y sabía quién era él la identidad juega un papel aquí muy importante que lo hace ignorar y poner oídos sordos a lo negativo ahora dime por qué es importante para nosotros tener una identidad correcta como cristianos en medio del mundo en el que nos movemos ok gracias pastor bueno definitivamente es de suma importancia que nosotros sepamos quiénes somos para no tomar influencias de los demás vivimos en un mundo en el que nos rodean infinidad de ideas infinidad de cosas por las cuales nos podemos mover no e incluso no sé por ejemplo nuestra manera de vestir que está como visten mis amigos no necesariamente como yo quiero como a mí me gustan hay una nueva definición que se llama diferenciación y nos dice que la diferencia diferencia diferenciación perdón es la capacidad que tiene una persona para definir los objetivos y vol y valores propios de su vida a manera separada de las presiones que adquiere que le rodean no sé si si quedó claro si me explico un poco con esta definición es como mencionaba al principio no todos estamos rodeados por un mundo que muchas veces nos va a decir híjole sabes que es que el color azul es el mejor del mundo y yo ayer creía que el color rosa era el mejor del mundo pero como él me lo está diciendo y como yo quiero estar donde esa persona está entonces pues yo me voy a dejar influenciar por él probablemente no sea lo que yo quiero pero llega el momento en el que mi identidad se va a ver afectada y entonces yo no voy a hacer lo que yo quiero ser yo voy a hacer lo que los demás quieren que sea para que pues para ser aceptada para tener mayor grupo de amigos incluso ahorita que están de moda las redes sociales este la gente se vuelve popular por el mayor número de seguidores que tiene y he escuchado de personas que dicen bueno es que desde que cambió lo que publicó la gente me sigue más pues sí pero lo que publicas ahora es la persona que quiere ser entonces definitivamente nuestra identidad debe estar basada en lo que nosotros creemos ser y en lo que dios ha puesto en nuestros corazones y sobre todo debe estar fundada en el cristianismo que queremos ofrecer una identidad bíblica una identidad bíblica que importante es el señor va a decirnos que necesitamos tener bien claro quién es él y quiénes somos nosotros la usted dijo un día conocer a otros es inteligencia conocerse a uno mismo es sabiduría dominar a otros eso eso es ventaja pero dominarse uno mismo eso es poder muchachos termine de aclararme esta última pregunta que creo que es muy importante para todos los amigos que nos sintonizan cómo poder tener una identidad bíblica en un mundo como el que nosotros nos toca enfrentar en donde los estereotipos las marcas las imágenes las modas determinan muchas veces el valor que tenemos vales el carro que conduces la ropa que tú te vistes cómo puede el joven cristiano mantener esa identidad bíblica en medio de este mundo tan consumista me voy a permitir tomar la palabra luis mencionó algo muy muy claro cuando habló acerca de david david tuvo alrededor suyo la influencia de muchas personas pero él decidió hacer lo que él consideraba justo y conveniente de acuerdo a lo que se le había enseñado en su casa y cuando digo lo que se le había enseñado en su casa no es como su mamá le enseñó a lavar la ropa me refiero a cómo le enseñaron sus papás a adorar a creer en un dios justo en un dios de promesas cumplidas así es de que en este mundo tan difícil nosotros debemos de ser david debemos de enfocar nuestra ideología en lo que en lo que está escrito en la biblia en lo que nosotros queremos llegar a ser independientemente de lo que el mundo nuestro en lo que el mundo nos dice en cuanto a lo que está a nuestro alrededor no entonces pienso que que lo que hay que aprender este día es hacer hacer un poco más david a creer en el dios que nos envió y a enfocarnos en lo que ese dios quiere para nosotros que a fin de cuentas pues siempre es lo mejor guau queridos amigos que nos escuchan en verdad en verdad es importante que sepas quién eres el gran misterio del abejorro y el asunto que tanto han discutido los científicos es porque el abejorro vuela si su cuerpo no está acorde a las alas que lo sostiene alitas tan chiquitas no podrían sostener a ese cuerpecito tan grande el problema es que el abejorro vuela alguien dijo que la razón por la que vuela es porque ningún científico se ha podido comunicar para decirle que físicamente no puede volar no dejes que eso te pase cristo dice no tengas miedo yo te redimí te puse nombre mío eres tú porque dios creó al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y hembra lo creó ese eres tú no creas cualquier otra mentira porque cristo tiene un gran plan para tu vida que dios te guarde y que los gigantes que estás enfrentando puedan caer en el nombre de cristo en el día que tú sepas quién realmente eres